...se ve que dice cosas muy interesantes y las toma como propias. Digo, bueno, menos mal que no se corta la luz porque si no no podría seguir leyendo todo lo que le han escrito anteriormente. Nada más, señor presidente. ¿Quiere la palabra? ¿Alguien más quiere la palabra entonces? Mierda, se cae y se rique. Bueno, yo lamento que un tema tan puntual y tan técnico tiene que compite la ciudadanía que haga paz. Además, lo usemos para vivir problemas entre otros partidos políticos. Que, por motivos que aún no están claros, me gustaría que haya muchos años en este ciudad y que lamentablemente es por que sea la projeción del gobierno. Bueno, antes de entrar en lo único que he pensado ahora es la cuestión técnica del presupuesto, pero me obliga a dar tres puntos. Primero que, esto no es una modificación del presupuesto, sino que es un incremento del presupuesto y modificación. Simplemente es una cuestión de terminología para no confundir y no mentirles. Normalmente no mentirles a los vecinos, ¿no es cierto? Es ese. Incremento del presupuesto más modificación. Segundo lugar, en relación con dos temas antes de entrar en el presupuesto. En relación al CAPTUR, no puedo dejar de mencionar que ha habido una política de desgraciamiento del ente de turismo. Entre otras cosas, se ha bajado el fondo histórico que Cabo Paz tenía, del 10%, la promoción turística, que hizo posiblemente hacer la sala de comprensiones. Un logro de los peoreros del turismo de Cabo Paz, haber mantenido ese fondo del 10%, esta administración lo bajó. Eso es conceptualmente, pero si nos referimos al presupuesto, a la ampliación del presupuesto que tenemos hoy para el CAPTUR, tenemos que pensar que originalmente, originalmente en el presupuesto de 2014, respecto del presupuesto de 2013, el CAPTUR ha sido aumentado un 0,13%. O sea que, el presupuesto de 2013 y el presupuesto de 2014, el presupuesto de 2014 fue aumentado un 38% en todos los hipsters, el CAPTUR solamente aumentó un 0,13%. Por eso, ahora, 7 meses después, descubrimos que el CAPTUR necesita algo de plata, y le vamos a dar para que tenga un aumento del 62%. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Turistas, ¿no? Que prácticamente, entre el 2013 y el 2014, había habido muy poco aumento de la partida, y hoy se vea. Disculpenme, Paz. Voy a pedirle a los presentes que hagamos silencio, porque somos muchos, somos muchos, y está hablando un representante del pueblo, como hablaba antes, entonces hay que escuchar. Disculpenme la interrupción, consejales. Sí, sí, fundamentalmente tenemos que darles siempre nosotros, presidente. Entonces, relacionado con el CAPTUR, se había expresado el Consejo de Augustos, que es uno de los aumentos, digamos, una de las justificaciones de este aumento del presupuesto, no se dieron un aumento del presupuesto de 2014 respecto del 2013, y ahora, 7 meses después, lo vamos a aumentar. Y con respecto a las cloacas, también no tenés que hablar de estas cosas, porque no es lo que nos concierne, de recordar simplemente que esta ciudad fue beneficiada, y enhorabuena que así sea, en su momento, con una planta de tratamiento de líquidos placales, que hoy vale 180 millones de pesos, que jamás los vecinos de Carlos Paz podríamos haberla pagado, que en las obras públicas que correspondían a la provincia de Córdoba, en ese momento, estamos hablando del presupuesto, estábamos hablando cuando fue sancionado el presupuesto 2004 de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, en noviembre de 2003, cuando se discutía el presupuesto 2004, el diputado nacional en ese momento casero, que era el símbolo de los presidentes, el rojo del Frente para la Victoria, incluyó dentro de la obra pública, la Cámara, la planta de tratamiento. Simplemente porque se mencionó, no viene el caso, pero se mencionó, pero no termina ahí el aporte, porque las redes colectoras, las redes de su provincia, y durante más de dos años y medio, la provincia graciosamente, guiaba el municipio, un millón y medio de pesos, en concepto de avanzar en la obra de la red de cloacas. Esto es parte de la historia, no parte de la historia, simplemente para explicar cuál es el grado de situación hoy con el tema de las cloacas, y si hay involucrado a personas, a lo mejor con la vida que me han dado, que no se lo merecen, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, en toda la provincia, no hay antecedentes de que el municipio no se haga cargo de la obra de cloacas, y nosotros tuvimos en ese momento ese paliatismo. En buena obra que haya sido así, y ojalá continuemos y consigamos más préstamos para terminar la obra. Esos son puntos que no hacían a lo que quería plantear. Bueno, en primer lugar, decir que un proyecto de esta naturaleza enviado por el Ejecutivo, enviado por el Intendente de la ampliación de presupuestos, primero que no es una cosa habitual, una ampliación de... un incremento de presupuestos, no es algo habitual, y mucho menos por el monto que hoy estamos hablando. Destacar esa situación. Y en función de que no es habitual, me parece muy escurito, Presidente, la fundamentación que tiene lo que ha mandado el Intendente respecto a por qué vamos a aumentar el presupuesto. ¿Podría haberlo explicado? ¿Podría haberlo explicado como cualquier proyecto de ordenanza? Algo hasta el miedo más. Es cierto que ayer, el contador Rigny, ha explicado algunos asuntos sobre alguna duda que teníamos. Es una fundamentación de un proyecto tan importante para nuestra ciudad hubiera sido bueno que se explicitaran las situaciones. Y pedirle a usted, Presidente, que en el futuro tratemos de utilizar las palabras con el sentido que tienen para no reducir errores, ¿no? Porque fíjese que dice la fundamentación. La presente modificación tiene por objeto realizar una adecuación general del presupuesto. Y no se menciona en ningún lugar el incremento. Que uno puede compartir o no compartir el incremento presupuesto, pero si no sólo podemos, no habría ningún problema y todo es agradecido. decirle que en algunos aspectos que tienen que ver de cómo se conforman, recordemos que en este caso el proyecto orgánico nos dice que para poder tener un presupuesto hay que contar con ingresos que no se puede votar. Y por eso hay una descripción en este proyecto hay una descripción de cuáles son los ingresos. Esos ingresos que se plantean dejan mucho, digamos, dejan abiertas algunas consideraciones. Por ejemplo, se plantean ingresos a partir de las tasas de servicio a propiedad. Normalmente no se conoce a un grado barrio de limpieza, ¿no? Se pone un monto aproximadamente de 10 millones de pesos que significa un incremento del 23% sobre la tasa de la propiedad. Recordemos que el presupuesto que tenemos en el presupuesto vigente de 2014 tuvo un 38% de aumento respecto al 2013 y aumentaron contemplados los aumentos de tasa de propiedad. ¿Qué significa esto? Por eso, en su momento, el secretario de Economía ha hecho un presupuesto pensando que iba a recaudar menos, no sobre la totalidad de los contribuyentes, porque por eso pensando que iba a recaudar sobre un porcentaje de los contribuyentes, nos parece que un aumento del 23% para poder recaudar esto, no tengo certeza de que sea así. Después, fíjese que el aumento de la tasa municipal respecto de los vehículos de los vehículos automotores, en un ingreso del orden de los 7.300.000 pesos, 44% de aumento, vamos, en el mes de agosto, cree que van a poder llevar de la entretasa sobre los vehículos automotores. Después, hay un incremento de una partida realmente notable, 346%, 346% piensa recaudar 4.600.000 pesos o más, respecto a lo que es las inversiones electromecánicas de la municipalidad. Quiero recordarle que en este momento la provisión de energía eléctrica ya se pasa con medios que certifican ese tipo de observación, por lo cual, lamentablemente, ayer, no nos viene que notaba esta situación al transportador posible, pero es un tema a ver, ¿por qué vamos a recaudar 4.600.000 pesos más del concepto de la tasa municipal? Todos estos incrementos en partidas que tienen en vigencia, ¿no? Hoy, ¿por qué no se contempló con los servicios de su puesto? ¿por qué no se contempló toda esta situación de haber puesto los contos que correspondían? Después, piensan recaudar siempre de dónde va a salir la plata para poder gastarnos. Después, piensan recaudar, por ejemplo, que es donde un poco la sociedad que nos paga ha reaccionado, que son las tasas por el dinero con García, ¿no? Estamos hablando de ejercicios anteriores, estamos hablando de ejercicios anteriores. creen que van a recaudar 17 millones de pesos más. Cuando hicieron el presupuesto el año pasado, cuando hicieron el presupuesto en 2014, en noviembre o octubre, hicieron el presupuesto en 2014, no sabían la deuda que había de los contribuyentes de los comercios. ¿Se olvidaron de ponerla? Nadie fue capaz de haber hecho un inventario de deuda que existía en los comercios de Carapá. Ahora, de golpe, siete meses después, tenemos un ingreso 425% mayor al que se había previsto porque pensamos poderle a que los deudores. Después, la tramite, respecto a la tasa por los automotores, se empieza a detrablar un millón de pesos de deuda de ejercicio anterior. No hay un registro que deben los contribuyentes en que nos pasen para incorporar los presupuestos. No hay un registro que también puede pasar por esta situación. También hay un incremento en las tasas sobre obras privadas de aproximadamente 460%. Es decir, hay deuda de obras privadas de 2013 semana atrás que durante tres años nadie se dio cuenta y ahora al julio en agosto de 2014 se descubrieron que teníamos deudas de obras privadas de años anterior. Y las ponemos para poder compensar lo que vamos a gastar con lo que tenemos que ingresar. Entonces las ponemos para ingresar. Es decir, nosotros sabemos exponernos con son las creencias de municipios que teníamos. Y nosotros queremos confiar en nuestras dudas adelante respecto de cómo llegan los números de la municipalidad. Es decir, que la muestra real del presupuesto así como el presupuesto vigente hoy tiene un 38% respecto del presupuesto de 2013 y está un 15% que el IVA a nuestro presupuesto en el orden de 58% respecto de 2013. Es decir, que el presupuesto de 2014 significa casi el 50% por encima de cualquier pauta inflacionaria. Por encima de la pauta inflacionaria de los famosos diputados del Congreso Nacional y por encima por supuesto de la pauta inflacionaria del Gobierno Nacional. Se habla de acá de situaciones puntuales que penetrarían el incremento. Primero decirle que la ejecución presupuestaria de 2014 a fines de julio tiene el orden del 57-58%. Con lo cual si la administración sigue el rumbo con el que está manejando la economía no debería tener ningún problema a fines de año. No sería necesario aumentar el presupuesto. Vuelvo a repetir, al 31 de julio se hallaba ejecutado este presupuesto alrededor del 58-59% haciendo la proyección no deberíamos tener problema. Tenemos un informe de la obligación de gestión que no podemos decir que es de oposición. Un informe del auditor de gestión donde el año pasado él declara que la ejecución presupuestaria fue alrededor del 76%. Normalmente los presupuestos no se ejecutan el 100% y estas son variables que nos hacen ver que el actual presupuesto estaría bien si no deberían tener problemas. Se habla del impacto sobre los salarios. La pauta salarial de este gobierno municipal que realmente en ese aspecto es reconocerlo y que es muy buena cosa. La pauta salarial para el gobierno municipal fue del 28% y el aumento del presupuesto fue del 28%. Es decir que tampoco vamos a cubrir aumentos salariales. Esos son un poco los aspectos técnicos que nosotros nos mueven a tener esta consideración sobre el presupuesto que nos hubiera gustado que tuviera una mayor explicación del fundamento de la ordenanza enviada por el ejecutivo y de lo que tenemos muchas dudas sobre los ingresos para conformar las válidas para poder hacer los gastos posteriores. Gracias. Gracias.